Muy buenas querida comunidad, soy Mahonri y yo espero que estén muy bien. Gente, esta semana es bastante interesante para el WoW porque seguimos teniendo el evento del décimo aniversario Hearthstone que se ha bufado y va a acabar este próximo viernes, así que estén al día al día con las recompensas. Además de que mañana se lanza el parche 10.2.6 y como la información está encriptada pues van a venir varias sorpresas pero eso lo vamos a tocar en otro video. Aquí yo les vengo a traer una recomendación y un farm que se ha puesto bastante de moda estos días el cual es vender los eventos de Hearthstone, así es gente, así que no olviden de estar suscritos al canal para no perderse nada de la información de WoW y ahora continuamos gente con el desarrollo de este farm. Primero yo me encuentro actualmente en la ciudad de Orgrimmar porque voy a buscar un grupo gente para poder farmear este evento y hay varios grupos dentro del canal, de hecho aquí hay uno ya activo porque ya se va a aperturar el portal, de hecho se acaba de aperturar y automáticamente me aceptan. Se ha puesto muy de moda este farm gente porque a las personas como yo que ya conseguimos todas las recompensas pues está perfecto porque ya no lo voy a volver a hacer. Pero aquí dentro de este grupo que como ven me he unido simplemente se van al canal de grupos en grupos personalizados ponen Hearthstone o ponen Farm, esto va a salir en Orgrimmar y en Ventormente, en Valdraken, hay varios grupos actualmente haciendo esto porque este farm se ha puesto de moda y consiste en que las recompensas de Hearthstone no se van a ligar o de hecho si se van a ligar a la cuenta gente pero con los grupos, o sea con todo este grupo yo voy a poder intercambiarlo por oro. Simplemente voy a spamear, si me toca la montura que es uno de los coleccionables que más quieren todos los jugadores, dentro del canal de banda yo voy a poner, tengo la montura y la vendo y automáticamente van a venir gente a susurrarme y decirme cuánto, te doy 60.000, te doy 50.000 de oro y así vamos a ir haciendo este farm. ¿Qué recomendaciones gente? Como ya saben, unirse al grupo porque si lo farmean solo pues no se lo van a poder vender a nadie, tiene que farmearse en grupo. Lo segundo es de que el evento va a acabar el día viernes, el día 22 en el primer reset antes de las 10 de la mañana, hora latina, ya no va a estar, así que a medida que los jugadores vayan iniciando sesión estas últimas fechas pues va a haber mucho más pánico y vamos a tener mayor posibilidad de vender más cara estas monturas. Yo lo voy a hacer a partir de ahora, me enteré de este farm por unos canales gringos, les soy sincero y si yo tengo la montura repetida, tengo que eliminarla. Esta obviamente yo ya la prendí, pero si me cae y no la logro vender, tengo que eliminarla y así con los otros coleccionables del evento. Este es un farm que se ha puesto bastante de moda, de hecho si quieren ayudar, si no lo quieren ver como farm y quieren ayudar a algunos amigos que no tienen la montura, pues perfectamente pueden hacerlo en grupo. Pero si no tienen amigos y quieren lucrar con este evento, es el momento exacto. Sobre todo las últimas fechas, como repito gente, a partir del día 20, 21, ya la vamos a entrar en pánico porque el drop si es que ha aumentado un poco, yo me he demorado bastantes días en conseguir estas recompensas, no es que sea 100% garantizado. Así que vamos a darle a este evento, vamos a spammear en el canal que tenemos la montura para poder venderla. Si no la logramos vender, repito, la borramos de nuestro inventario. Y otro consejo más es de que logren farmear este evento con otro personaje que haya conseguido la montura, o sea, con un alter. Y si no tienen alter, no pasa nada, lo pueden farmear con el personaje principal, sino que se va a demorar mucho más en caerte la montura. Ese es el video de hoy gente, díganme si lo van a hacer, si ya lo están haciendo, en cuánto están vendiendo. Y se puede hacer también gente, me olvidé de decirles eso, porque este método se puede llevar a cabo gente, porque podemos comerciar con la gente, hacer trade con la gente de otros reinos, dado que se han unido los reinos, por ejemplo, aquí los reinos latinos se han unido, así que podemos comerciar gente y podemos intercambiar en oro. Asumo de que esto, no sé si lo arreglen o no, pero en próximos eventos va a seguir siendo igual, a menos de que llegue un fixeo. De hecho, esto no es un error, pero como se ha unificado todo gente, entonces nos da la posibilidad de conseguir bastante oro. Así que díganme si lo están haciendo, si lo van a hacer, cuánto oro han conseguido. No olviden de estar suscritos al canal, porque mañana se viene el parche 10.2.6. Y sin más gente, me voy a farmear. Que estén bien. ¡Por Acerod! Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás solo. ¡Gracias! ¡Gracias!